Hola amigos de Divertilandia, hoy Andrea, Irene y yo continuamos con la decoración de la casita de cartón y porque vamos a empezar, pues por el baño, por la estupendísima idea que nos disteis vosotros en el anterior vídeo, en el vídeo de Puparús, que ya lo hicisteis, pues podéis usar el bate de Puparús para vuestro baño y eso nos vamos a hacer, nos encantó la idea, así que empezamos con la decoración, que vamos a hacer muchas cositas, vamos a ir quitando las cosas como están puestas y ahora las vamos a poner de otra manera, y cositas que he comprado, accesorios, espérate, les pego, déjame, a ver, esto lo vamos a poner aquí, mira lo que vamos a hacer, es poner salto, vamos a quitar esto Andrea, esto lo vamos a poner aquí, vale, venga vamos a poner el espejito este aquí, no cabe, si cabe, un poquito así más eso, pero cabe, cabe, cabe mire Gany, que te parece el espejo, asomate, como lo ves, os parece bien, he empezado eso y ahora, el baño de Puparús me lo trae, porque el olinal este es muy pequeñito, eh lo vamos a sacar El patito también lo sacamos, cuidado, cuidado chiquilla, no, no, déjame, no, mira yo creo que aquí es estupendo, porque cuando queramos hacer, podemos hacer un dos por uno, hacemos pipí, mientras hacemos pipí, pues nos vamos peinando y nos vamos poniendo manas es verdad, traemos los accesorios que he comprado, que tengo para el baño, toda la cita que se lo hace no se lo hace chicas, que os parece si traigo los accesorios que tengo para el baño sí venga vamos y nos vamos chicas a ver, a ver, a ver, este Irene lo vamos a poner aquí ¿Este qué? ¿Este qué? Esto es para poner el jaboncito para lavarnos las manos ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí A ver ¿Dónde lo colocamos? En el fondo, ¿no? No Ponemos esto ahí y lo ponemos ahí ¿Sí? Sí, yo lo coloco, yo lo coloco Mami, yo tengo una idea ¿Qué idea tienes tu idea? Podemos poner este pincel para pintar, ¿no? ¿Para pintar? ¿Como si fueran maquillaje? Sí, para que lo pintemos A ver, pues ponlo y fuera la brochita del maquillaje Chicas, ¿qué os parece el cambio que hemos hecho aquí? Bueno, ahora el este estaba aquí el espejo estaba aquí, lo hemos puesto aquí le hemos puesto este para el jaboncito, ¿verdad? Para las manitas para las manos, para lavarnos las manos después el pincel ese que dice Irene para maquillarnos y la escobilla que nos falte y el baño, el bate, ¿verdad? Sí ¡Hala! Pues yo creo que el cambio este está listo Y bueno, chicas, yo creo que ahora lo que faltaría aquí a lo mejor es un cuadro o algo que hagáis vosotras Sí Yo creo que podemos pensar en poner ahí un cuadro, ¿vale? Bueno, a ver, chicas les vamos a explicar a los amigos lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Vamos, como esto está muy tristón esta parte, la fachada, esta está muy tristona lo que hemos pensado es aquí en esta parte ponerle un poquito de alegría, de flores ¿Verdad? Vamos a poner los macetes y a la flor de las flores Venga A ver ¿Vamos, Irene? Bueno, no sé cómo colocarlo Yo creo que vamos a poner dos aquí ¿Vale? Porque esta ventana es como más grande Para que no quede muy cargado esta la vamos a dejar libre Y después ahí ponemos otra Esta ¿Esa quieres poner ahí? Sí Y esta Esa es ahí, ¿no? A ver ¿Verdad? ¿Verdad? Está bonitona, ¿eh? Dejad que se vea la cachada. ¿Cómo lo veis? Bien. Que nos digan los amigos, porque ahora que lo estoy viendo, no sé, que nos digan los amigos en los comentarios, ¿vale? Si creéis que deberíamos poner aquí también plantitas o no, o así va bien. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Que nos lo digan. A mí me gusta, ¿eh? Pero ahora tengo la duda de si poner ahí o no. Así que, bueno, ya ven. Mirad, chicos, si os fijáis, lo que hemos usado para fijar los tiestos a la pared de cartón son unos enganches de cortinas. Y, chicas, hablando de cortinas, ¿qué vamos a poner ahora? ¡Cortinas! No te arruines tanto, que si no, no se te ve. Vamos, Irene, ven, corre. Venga, Irene, que le vamos a enseñar a los amigos cómo vamos a poner las cortinas, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Aquí se mueve el niño. Mirad, lo que hemos puesto aquí arriba, a ver si lo puedo enseñar. Aquí, esto. Este ganchito y este ganchito. Y, bueno, lo hemos puesto en todas las habitaciones. Ahí también. Sí. Aquí también. Y en el salón, más de lo mismo, ¿vale? Sí. Ahí está, ¿lo ves tú? Sí. Y ahí lo que vamos a hacer es poner unas barras y de esas barras, en esas barras, ponemos las cortinas. Ya. Yo quiero colocar una. Venga. Y yo también una. Ahí vamos, chicas. Y ahora va a quedar bien. Y yo ahora va. Venga, a ver. ¿No? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. A ver, se te ha salido. Y ahora, ¿qué es lo que te ha quedado? Espera, te hay que esperar un poquito. Ahí. Y ahora, ¿es lo que voy a cerrar? A ver, corre. ¡Ah! Mira, lo podemos hacer así. Hola, buenos días. ¡Hasta mañana! Bye, bye. ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta mañana! que nos ven los vecinos. ¿Es verdad? ¿Qué parece, chicas? Muy bien. Para que no lo hagas en el avión, pues mira, ponemos ventanita. Lo ponemos también en los demás cuartos, las cortinas. Ahora yo. Espérate. Hay que estirarlo. Vamos a quitar esto que está del baño. Lo tenemos que quitar del medio. Venga, toma. Venga, déjame justo ahora. Venga, a ver si llega. Ahí, bien. ¿Y te ayudo yo con este? Ay, se ha salido, se ha salido, Irene. Espera. A ver. Lo ponemos y lo tenemos que agrandar para que se quede bien. ¡Mira, Andrea, ve! ¡Ay, que no se puede abrir esto! ¡Esto es pobladito! ¡Ay, está pobladito! ¡Mira! ¡Chicas! Que voy a explicarle a los amigos cómo se ponen las cortinas, ¿vale? Con ese palito que para ajustarlo a la pared se puede abrir y cerrar, ¿verdad? Sí. Y lo metemos por aquí. ¿Y de mí qué estás haciendo? ¡Ya me está cayendo! Déjalo, déjalo ahí, déjalo. ¡Corre! Ya está. Y lo metemos por aquí. Y ya está. Y ahora a ponerle los enlaches y lo ajustamos. Lo abrimos más o menos según el ancho de la pared. Aquí hay que abrir un poquito. Y ya quedaría fijo. Iros acá, os lo voy a enseñar. Mirá. Mirá cómo queda. Verá que se ve gorroso. ¡Ah, que se ve gorroso! Mirá. Por ahí se ve a Irene. Por aquí. Tenemos las demás. ¡La mamá! ¡La vecina! Y la vecina que va a venir a vernos, ¿no? ¡Ay, que se ve borroso! ¿Por qué se ve borroso? ¡Hola, Irene! ¡Hola, vecina! ¡Adiós, vecina! ¡Cuidá muy bien! No sé por qué se ve borroso. ¡Muy bien, muy bien! Bueno, chicos. Ahora pasamos al jardín. Y si os fijáis, esto está muy oscurito. Queda muy tristón. Y hemos pensado, pues, decorarlo un poquito con flores de diferentes colores. Y diferentes formas. ¡Chicas! ¡Mira! 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 Tengo un montón de flores para decorar esta parte, ¿vale? Para que no quede tanta historia. Vamos a poner aquí. Aquí hay mucho. Aquí se cae una ya. Estas... ¡Estas muy bonitas! Estas las podemos poner en la parte de arriba. ¿Vale? Vale. A ver, ¿cómo las ponemos? ¿Eh? ¿Cómo las ponemos? Pues, esta se hace así. Especé así. Espérate, vamos a ir probando diferente. Es que, esta la ve yo muy larga. Lo mejor lo que hacemos es cortarla, ¿no? Y la ponemos... Un poquito más metidita, ¿no? Que sale mucho, ¿no? Sí. A ver, esta. Ahora es. Esta yo creo que le va a quedar de largo a esta. Esta la vamos a poner aquí. ¿Vale? Y también igual haremos... Lo cortaremos también, ¿no? Sí, en los vídeos si lo quieren decir. ¿Qué? Si lo quieren decir... ¡Ay, mira, mira! ¡Está de vergüenza ahora! Ven, con la vamos a echar. Mira, esta la podemos poner aquí. Mira, estas son súper bonitas. ¡Ay! ¿Qué os parece, chicas? Muy bien. ¿Os gusta? Sí. Y ahora ya vamos bajando. ¡Ay! No, un poquito más para abajo, Irene. Lo vamos a poner por aquí. Bueno, le vamos a explicar a los amigos, ¿vale? Vale. ¿Le hemos puesto así? Sí. Y le hemos puesto los asientos para ver cómo quedaban... A mí, la verdad, que no me termina de convencer. ¿Vale? A mí tampoco. Vosotros nos decís qué os parece, pero a mí yo veo demasiado color. Pero bueno, por lo menos está mejor que estaba. Porque antes estábamos oscuros y quedaban los vídeos muy tristos. Y podemos poner... ¡Ah, la verdad! Pero vea las luces ahora, Irene. Vamos a seguir decorando la casa y ya al final lo ponemos todo, ¿vale? ¿Te parece? Porque vamos a seguir con la otra parte. Bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a continuar por esta parte, ¿vale? Porque a estos dos asientos, a estas dos turbonas, ¿qué le faltan? Mesa. Una mesa, ¿verdad? Sí. ¿La ponemos? Sí. ¿Buscamos una? Sí, madre mía. Venga, vamos. Es que no tenemos. Vamos, chicas. A ver, con esto tengo que decir que yo iba buscando otro estilo completamente diferente, más cookie, más mono, para mi casita de cartón. Vale, bueno, para su casita de cartón. Pero como no lo han encontrado, para que nos vaya dando la paña, esto, ¿vale? Que esa bise tierra. Y luego, cuando nos vayamos en verano a la beach, nos vale para llevárnosla a la playa, a comer allí algo. A ver, ayúdame. A ver, así. Así. Así, perfecto. Y esto lo ponemos aquí. Es una mesita baja, muy cookie. Y bueno, ay, mira, no me había dado cuenta que tiene esto, el asito para llevarla. Oh, qué monada. Es una monada. Ay, me encanta. Aquí, para sentarnos en las tumbonas, a tomarnos una copita, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? Está muy bien. Y ahora vamos con lo último, creo yo, ¿no? Sí. Que es la zona de las mascotas. Sí. ¿Vale? Vamos a poner cositas aquí. Sí. Venga, vamos, chicas. ¿Vale? 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 Tendría ahí su rinconcito y aquí para que coman. Un poquito más aquí. Ay. ¿Qué os parece? Corre, coja al gatito. Coja al gatito. El gatito lo ponemos acá conmigo. ¿Qué os parece? Ay, qué abusito. Dile aquí, me voy a acostar hasta John, que tiene una pinta de cama, que no vea. Ay, me quiero acostar yo. A ver, a ver, quitarlo, que es para los animalitos. ¿Qué os parece? Claro, juntitos. Hay calentitos que se den calor. Cara, con el frío, mira, eso tiene que dar mucha calor. Calor, no. A gustito. Sí, hombre, usted tiene que estar muy bien ahí. ¿Qué os parece? Sí, yo voy a meter aquí. ¿Qué os parece? Los avances. ¿Me voy a dar a la mesa o a la playa? ¿Cómo me va de asaí? Esto va a tomarte las copitas. Bueno, chicas, he pensado que ahora lo que podemos hacer es apagar las luces y encender la luz de nuestra casita para ver cómo se venía. Y las cortinas. ¿Cómo se ven por las cortinas? Y por aquí. ¡Ay, la verdad! Venga, esto también lo encendemos, ¿vale? Pero primero hay que apagar las luces. Venga, corre, vamos a apagar. ¡Venga, ven! ¿Entras dentro? ¡Qué chulo! ¡Andrea, entra dentro! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Está chulo por el patio! ¡Es que es tío! ¡Me encanta! ¡Y las plantitas quedan muy chulas, ¿eh? ¡Y todo! ¡Poco a poco vamos avanzando! ¡Qué guay! ¡Vamos al patio! ¡Venga, al patio! ¡Vamos a tomar té en un vasito largo, ¿eh? En un vaso de tubo. ¡Un besante! Bueno, chicos, pues si os han gustado los avances de la casita de cartón, no olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. Os mandamos un besote a dormir y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Adiós!